Es verdad, es el entusiasmo, incluso en una propuesta como para convocar a las familias y hacer un trabajo integrado desde siempre, desde todos los días. Y bueno, esta es una muestra, es el reflejo de todo lo que se hace durante el año. Muy bien, participan todos los niveles, todos los grados, Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, participan todos los grados de la escuela, siempre con actividades que son interdisciplinarias y buscando siempre los proyectos áulicos y enfatizando todo lo que tiene que ver con trascender a la sociedad y a la comunidad. Notamos que hay una interacción entre las distintas materias, evidentemente, para lograr algunos trabajos. ¿Esto habla de una interrelación que también se va cumpliendo como objetivo? Sí, eso es lo que se busca permanentemente, lograr justamente la interdisciplinariedad y ponerlo, reflejarlo, ponerlo en la mesa, digamos. Muy bien. Qué bueno el acompañamiento de toda la familia. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecida y la familia está siempre presente. Así que, bueno, lo contamos día a día con todas las actividades. Se pueden ver dentro de los trabajos algunas cuestiones muy sencillas y otras que sirven para la cotidianeidad en lo diario, digo, primeros auxilios, por ejemplo, para que, a propósito de esto, los chicos puedan educarnos a nosotros los grados. Exacto. Eso es lo que tratamos de inculcar en nuestros niños. Que no solamente sean conocimientos que uno adquiere, sino que ellos tengan en la acción. No solamente también la parte de primeros auxilios, cómo hacer en un hogar, cuando con cosas que tenemos a mano, simular una camilla, con todo lo que podemos tener en un botiquín casero, poder tratar de salvar en ese momento el resguardo a la familia. ¿Esta Freya Ciencias es un programa que está dentro de la currícula ministerial o es, digo, una atribución de cada escuela? Sí, sí. Es un programa ministerial y cada escuela, bueno, lo desarrolla según las temáticas que trabajan los niños en las salas. Pero sí, es muy interesante y, entre otras cosas, hay propuestas de los niños y de los docentes donde se trabajan las emociones. Por ejemplo, qué actitudes, en este caso, tomar frente a un accidente. Se trabaja mucho el tema de actitudes y emociones, más allá también de todo lo que tiene que ver con lo procedimental, que, bueno, se ha visto, bueno, el desarrollo del dulce de leche y demás. Del dulce de frutilla. Del frutilla. Exactamente. ¿Se exponen solamente hoy los trabajos o permanecen algunos días? No, hoy usamos este día clave para poder examinar todo. Si bien son proyectos que vienen durante todo el año y que las familias van teniendo conocimiento en los avances de los proyectos, la exposición es el día de hoy. ¿Se computa, digo, al momento de evaluar en la libreta este tipo de acciones? Yo creo que juega permanentemente estas cuestiones. Es todo procesual, así que no es un cierre definitivo. Se cierra la muestra, pero en realidad se inicia otra etapa para seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!